¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Fuerza4T, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos demuestra la gran mezquindad de Felipe Calderón Inujosa y de Margarita Zavala y es que ambos personajes formaban parte de esta secta de ultraderecha denominada el Yunque que busca hacerse del poder a toda costa sin importarle los medios y es que esta organización no solamente quiso hacer de las suyas en México sino que puso a dos presidentes, a Comandante Dorolas y a Vicente Fox Quesada al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados lo mejor es que habrá castigo para estos personajes que forman parte de esta secta ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí, pasemos a la información Es que familia, esta noticia nos dejó helados porque se revela cómo opera esta secta de ultraderecha que tiene presencia en México y en otras partes del mundo denominada el Yunque que busca hacerse del poder a toda costa de hecho en México puso a dos presidentes de la república a Felipe Calderón Inujosa y a Vicente Fox Quesada por ello, todos los documentos que se están dando a conocer son de gran relevancia porque nos muestran cuáles eran los juramentos, los ritos de iniciación y su estrategia para lograr este fin, de hacerse del poder a toda costa y lo más importante, quiénes formaron parte de esta organización y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados todo esto se dio a conocer porque se filtraron 17 mil documentos que Wikileaks reveló y dio a conocer toda una organización de ultraderecha en el mundo y lo peor es que esta tiene sede en México es su epicentro y tiene gran relación con un partido político el partido Acción Nacional y aquí tenemos la nota las revelaciones de Wikileaks sobre las organizaciones de ultraderecha Astroir y Citizen Go con asiento originario en México y España y ramificaciones en 50 países vienen a arrojar mayor visibilidad sobre la añeja y basa red subversiva dirigida a penetrar y desestabilizar países y o derrocar gobiernos considerados enemigos por Estados Unidos según la nota México un eje del financiamiento a la derecha en Europa Astroir y Citizen Go serían estructuras de fachada de la organización secreta ultracatólica y anticomunista El Yunque de origen paramilitar y legalizada en España y México bajo el nombre Asociación del Bien Común y tiene entre sus principales aliados locales sectores relacionados del partido Acción Nacional y a personajes desprendidos de este como los hermanos de Margarita Zavala y Juan Ignacio Zavala esposa y cuñado respectivamente del expresidente Felipe Calderón y es que familia aquí en México esta organización del Yunque tuvo épocas de oro donde varios personajes que eran prominentes líderes de esta secta llegaron a los más altos niveles en el gobierno de México de hecho se habla que esta organización impulsó las campañas de Felipe Calderón Inujosa y Vicente Fox Quesada asimismo también se ven involucrados altas esferas en la iglesia católica y también universidades católicas en nuestro país como el Instituto Tecnológico Autónomo de México el ITAM, la Universidad Panamericana y los Estudios Superiores de Monterrey mejor conocido como el TEC de Monterrey ambas plataformas que cuentan con dos estructuras a tapaderas y dicen Go México y yo incluyo promueven una agenda de ultra religiosa anti abortista de intolerancia frente a la comunidad de la diversidad contra la eutanasia y a menudo genofobia yo incluyo que tiene como directora a Rosa Abascal Olazcuaga hija mayor de Carlos María Abascal Carranza a su vez su hijo Salvador Abascal Infante el jefe de la unión nacional sinarquista que quería ser un Führer mexicano uno de los fundadores de El Yunque y secretario de trabajo y de gobernación en el sexenio de Vicente Fox y es que familia como les digo todas las personas que siguen saliendo a la luz todos los nombres de estos personajes nos demuestran como pues a través de diferentes operaciones lograron hacerse del poder y como les digo no solamente son políticos sino también empresarios super super machuchones que quieren manejar a sus anchas la forma de hacer política en el mundo y que han también apoyado varios golpes de estado en el globo terráqueo sin embargo esta organización poco a poco pierde poder y es que aquí en México hemos visto como el partido de acción nacional ya no tiene relevancia y poco a poco pues queda de lado sin embargo su agenda sigue avanzando y hay personajes que están haciendo todo lo posible para hacerse del poder de hecho Margarita Zavala se está convirtiendo en la carta fuerte de este organismo para llegar a la presidencia de la república aunque algunos integrantes de la organización clandestina de ultraderecha El Yunque continúan presentes en la política institucional mexicana a pesar de la pérdida de poder que sufrió Trabajos y Calderón consideran especialistas sin embargo su agenda si incide a nivel cultural en temas como la prohibición del aborto la adopción o el matrimonio entre personas los integrantes de la organización nacional de El Yunque agrupación secreta de la ultraderecha católica continúan presentes en la política institucional mexicana a pesar de la pérdida de poder que sufrió tras la salida del Partido Acción Nacional del Poder Ejecutivo Federal especialistas consultados afirman que para El Yunque las posibilidades de recuperar el poder son mínimas sus integrantes se han abocado a la construcción de una carrera política personal regularmente enclavada en el nivel local por su actividad vigente destacan personalidades señaladas como miembros del Yunque como Rodrigo Iván Cortés Jiménez ex-regidor de Naucalpan y presidente del Frente Nacional por la Familia Laura Angélica Rojas Hernández diputada federal panista y presidenta de la Cámara de Diputados del 2019 al 2020 y los expresidentes nacionales del PAN Manuel Espino Germán Martínez Cázares y otros personajes también se incluye a Margarita Zavala y aquí lo tenemos además de individuos el investigador Moctezuma Barragán señala también a organizaciones como la Asociación Civil Yo Influyo identificada no solo con la derecha católica sino directamente con el Yunque y también se ha mantenido activa en la participación de columnistas como José Medina Mora presidente de la Coparmex Margarita Zavala del Campo esposa del expresidente Felipe Calderón y futura diputada y su hermano Juan Ignacio de Margarita además Salvador Abascal Arca Ranza ex senador y miembro de una reconocida familia de ultraderecha y hasta un organismo público el Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García entonces nos damos cuenta familia pues como Margarita Zavala aparece en esta red de ultraderecha y como les digo pues hasta el momento es una carta fuerte para el Yunque de hacerse del poder de nueva cuenta en nuestro país yo la verdad es que la dejaría de lado pero sin embargo hay que estar al pendiente no vaya a ser que estos personajes no salgan con algo ya lo hicieron por mucho tiempo como les digo el Yunque apoyó a Vicente Fox y a Felipe Calderón y Nujosa obviamente para mantener sus privilegios pero pues ya son tiempos distintos y de hecho el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y habló sobre el Yunque y estas organizaciones escuchemos bueno los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias y si hay elementos se pueden llevar a cabo nosotros hemos optado más por alentar la participación ciudadana para hacer ver que todas esas acciones son signos de atraso que son anacronismos que ya no tienen que ver con la nueva realidad en la medida de que se informe sobre estas asociaciones secretas y sus fines entonces trabajo clandestino de mala fe que se lleva a cabo la gente va a estar más consciente y va a participar más en debates todo esto se ocultaba anteriormente y ahora sale a la luz en investigaciones como las que ustedes hacen entonces independientemente de que se pueda denunciar lo importante es que se socialice la información que se garantice el derecho a la información que no se oculten las cosas eso es lo que yo considero importante es como el dar a conocer toda la verdad acerca de la guerra sucia que se impuso en nuestro país durante mucho tiempo el dar a conocer el que este entre todos hagamos el compromiso de la no repetición para tener una sociedad fraterna no autoritaria todo eso ayuda mucho porque si no se conoce si no se informa hasta los que participaron en estos actos llegan a sentirse héroes hay un agrupamiento de policías de la policía federal policía de seguridad la dirección federal de seguridad dirección federal de seguridad existen y se reúnen y se sienten héroes pues eso no debería ser motivo de orgullo pero como durante mucho tiempo se ocultó todas las barbaridades que se cometieron violaciones a derechos humanos pues por eso permanecen estas cosas en el ámbito internacional lo mismo invasiones conquistas hegemonías guerras bloqueos todo eso también es anacrónico eso los bloqueos es medieval es una agresión a las libertades cuando lo que debe de prevalecer en el mundo es la fraternidad universal no el quererse imponer por la fuerza bueno pero todo eso tiene que ser un proceso que se lleve a cabo entre todos y depende mucho de la información entonces existe la vía legal pero lo más importante creo yo es que se conozcan estos hechos porque a quienes participan en una asociación secreta con esos propósitos al ser descubiertos creo yo que les va a dar vergüenza y que eso repito es algo de la prehistoria es un signo de atraso este que no tiene que ver con nuestros tiempos entonces eso es lo que puedo comentarte y presidente no le preocupa esta parte de la corrupción de menores y el abuso de menores de edad que hace esta organización hay que denunciarlo hay que denunciarlo legalmente y lo que ustedes están haciendo porque es quitar máscaras a veces estas asociaciones actúan con un doble discurso es una doble moral llegan a ser hasta asociaciones filantrópicas que apoyan a los niños a las niñas y al mismo tiempo este participan en estos actos reprobables pues a esta familia esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que esta secta este grupo llamado el yunque lo que hacía era buscar a jovencitos a chiquitines tanto en secundarias prepas universidades para llevarlos a a un campo podrá decirse así y empezarlos a a adiestrar a maestrar y obviamente pues esto prendió las alarmas porque hubo también el tema de investigación en contra de varios políticos porque estos grupos de ultraderecha no se medían para lograr sus fines aplicaban la máxima de maquiavel de maquiavelo de que los el fin justifica los medios y obviamente pues esto ha generado una descomposición social una descomposición política y ahí tenemos los ejemplos que pasó en el sexenio de felipe calderón y de vicente fox quesada que fueron de los peores que pudimos tener en nuestro país y ahí tenemos al comandante borolas que aplicó pues a perfección lo que se aprendió en estas en esta organización que es a base de la violencia lograr tus fines pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente toda mi parte si a ti te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy pepe ramírez hasta la próxima chau 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 chau